amigas amigos gracias por darle play vamos a empezar este día con la recomendación o recomendaciones ya sea usted siempre le tengo tres recomendaciones y la primera obviamente es en la plataforma de netflix se imagina usted ser el editor de los libros de hombres como la talla de scott fitzgerald o de ernest hemingway bueno pues de eso va un poco la película en la película es titulada en inglés genius y netflix la tiene con el título de pasión por las letras es una película muy interesante inicia con un personaje llamado maxwell perkins macro el perkins max perkins para los cuates era el editor de estos dos grandes ya escritores que le menciono al inicio y él trabajaba para una empresa llamada charles escribners sons una empresa editorial situada en la ciudad de nueva york la historia se desarrolla inicialmente en 1929 y es que a max perkins le llega a sus manos un manuscrito un mamotreto de más de 800 páginas y pues por un tanto obligación y un tanto por ética profesional porque él amaba su trabajo decide echarle un vistazo a este manuscrito y lo que lee al inicio es algo como esto una piedra una hoja una puerta sin descubrir de una piedra una hoja una puerta y de todos los rostros olvidados quién de nosotros ha conocido a su hermano quién de nosotros ha mirado en el corazón de su padre quién de nosotros no ha permanecido para siempre reprimido en prisión quién de nosotros no ha sido siempre un extraño y solitario bien así como usted y como yo max perkins cuando empezó a leer este manuscrito puso cara de what the fuck que estoy leyendo y se quedó impresionado y continuó leyendo el manuscrito esta novela era la primer novela que se le iba a publicar a thomas wolf thomas wolf había sido rechazado prácticamente de todas las editoriales y estaba por ser publicada su primer gran novela titulada el ángel que nos mira y no debemos confundir a este thomas wolf con otro que se llama tom le dicen tom para diferenciarlo yo creo wolf también este tom wolf el ganador del premio pulitzer periodista en finales de los ochentas publicó una gran obra llamada la hoguera de las vanidades pero no son los mismos ni siquiera son parientes aunque comparten el mismo apellido pero thomas wolf el de la del de esta película fue un gran gran escritor considerado de los más grandes escritores norteamericanos de todos los tiempos él escribe y así lo consideraban con una prosa poética hermosa hermoso su libro se lo recomiendo tiene otros tantos no le voy a decir mucho de la película por supuesto pero se trata de la relación entre thomas wolf y sobre todo su editor max perkins una relación de amistad preciosa pero también un tanto complicada y conflictiva a veces usted ya verá la película el carácter de thomas wolf era un carácter impulsivo él era muy emocional por supuesto también muy sensible impetuoso hablaba hasta por los codos a veces desesperante pero escribió precioso en esta película pues se mezcla esta historia por supuesto estamos hablando de cine pero también de algo precioso que son los libros y aunada a todo esto pues hay dos buenas actuaciones de colin firth y jude low que hacen de esta película algo muy muy disfrutable al final de la película usted se preguntará quién fue el genio porque max perkins también pues era algo muy muy especial en un carácter contrario completamente mucho más flemático serio propio contrario a lo que era thomas wolf es una película realmente recomendable preciosa no ganó premios pero créanme que son de esas películas que vale muchísimo muchísimo la pena ver pasión por las letras que está en netflix bien seguimos con las recomendaciones aquí mismo en netflix le tengo una preciosa película que habla de libros también de escritoras y obviamente mucho pero mucho romance es muy romántica la película me voy a tener que poner un poco romántico diría mi amigo luis muy estúpido romántico pero ni modo así va la cosa mire el título de la película escuche bien el título porque es larguísimo se llama la sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de guernsey el título en inglés es exactamente el mismo de guernsey literary and potato peel pie society eso es una película muy curiosa porque está basada en la novela homónima así del mismo título publicada fíjese en el 2008 y me causó curiosidad porque la novela está ambientada y la película también está ambientada en 1946 la novela publicada en el 2008 está escrita por mary ann shaffer y en y annie barrows es una película ya voy a hablar de la película que se sitúa en enero de 1946 o sea apenas pocos meses de haber terminado la segunda guerra mundial en esta pequeña isla que se llama guernsey esta pequeña isla está en el canal de la mancha geográficamente está más pegada a francia pero estaba bueno es propiedad digamos del gobierno británico del imperio británico y bueno es una película muy peculiar se trata el personaje principal es juliette ashton que es una escritora en esa época está haciendo digamos un tour firmas de libros este pláticas porque estaba lanzando su libro y un buen día recibe una carta de un hombre que vivía en esta isla de guernsey esta isla había se había sido tomada por los alemanes y los pobladores de ahí habían sufrido muchísimo mientras los alemanes los nazis la ocuparon la segunda guerra mundial ella recibe una carta y se queda impresionada con las historias que le están contando y decide ir a esta pequeña isla a conocer este club literario y a conocer a los personajes allá se encuentra con otro tipo de historia que de historias que le intrigan muchísimo y como buena escritora decide investigar más sobre todo lo que había sucedido entrevistándose mucho platicando mucho convivía mucho en unos cuantos días con los pobladores de allá los mismos que formaban esta sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de girls es una película preciosa encantadora que tiene drama que tiene historia porque es histórica la película y la novela que tiene mucho mucho romance también es una película y lo entiendo así que tiene muchos clichés pero a veces los clichés son necesarios para encontrar el amor pero yo soy como la rana rené luego me acuerdo de mi realidad y se me pasa pero mire más que recomendable y linda tierna y hermosa esta película que se encuentra en netflix bien ahora vámonos a la plataforma de prime video aquí le tengo una película totalmente diferente y es una película muy pero muy muy recomendable muy buena le diría yo es una película rusa usted ha escuchado el nombre de leviatán leviatán es un monstruo marino así como en forma de serpiente o algo así parecido que a los al cual los hombres los seres humanos le tenían terror devoraba todo se menciona en la biblia en el libro de job y también usted va a escuchar esto en una pequeña secuencia dentro de la película pero además del libro de job se menciona en otros libros bíblicos del antiguo testamento como son el libro de los salmos y también en el libro del profeta isaías es una película tremenda el nombre completo como se tituló en español es leviatán un relato de nuestros días es una película rusa de la rusa con de la rusa perdón contemporánea de la rusa actual y bueno es una película muy muy fuerte que usted va a ver a un personaje llamado koila koila vive en un pequeño poblado junto al mar frente al mar y él tiene un terreno grande con una casa ahí una serie de cosas que está ubicado estratégicamente para los intereses muy personales del alcalde digamos de ese poblado es un pequeño poblado usted va a ver corrupción intereses mezquinos tres traiciones y muchos otros conflictos que tendrá que tendrá que enfrentar koila koila tiene un temperamento impulsivo agresivo también en una sociedad corrupta y también muy muy agresiva alcoholizada usted va a entender aquí mucho esa frase que hemos escuchado muchas veces bebe como cosaco koila trata de enfrentar estos problemas y otros más con la ayuda de un amigo abogado que llega de moscú pero también el mí el amigo abogado tiene otras consecuencias su presencia aquí y sabe que reflexiono viendo esta película y me pregunto qué más leviatán que los propios seres humanos que nos devoramos los unos a los otros no espere el desarrollo de un guión cinematográfico como las películas hollywoodenses y eso es precisamente entre otras muchas cosas lo bello que tiene esta película fue nominada al oscar como mejor película en lengua extranjera ganó esa misma categoría en los premios bafta y en los golden globes fue nominada la palma de oro en el festival de can y también en ese mismo festival y esto es sumamente importante ganó como mejor guión la película es del 2014 y créame es más más que recomendable la película leviatán que se encuentra en prime video bien yo soy jesús taylor muchísimas gracias por escribirnos en las redes sociales muchas gracias a todas las personas que nos están apoyando de veras se los agradezco con todo el corazón escríbame también en mis redes sociales me hace feliz cuando me escribe le comento que publiqué en esta misma semana un vídeo ya trazado del año pasado de agosto del año pasado por ahí una recomendación que posiblemente usted si nos está siguiendo apenas se le pasó por ahí búsquelo este vídeo tanto en facebook como en youtube y también publiqué el día jueves un especial un pequeño vídeo especial de seis recomendaciones de películas infantiles muchísimas gracias por vernos ya sabe lo que deseo que tenga buen cine y buenas palomitas nos vemos en la próxima emisión hasta pronto